El ángel y mi que humana van delante de mí Tus manos vuelvan a mi pie de progresar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo progresar Mira qué bonito es caminar Vámonos a la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Vámonos a la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Vámonos a la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Vámonos a la sombra de Jehová Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.